Cosatera Olímpica Cosatera Olímpica Cosatera Olímpica Cosatera Olímpica Cosatera Olímpica Pero bailando Como si estuvieras haciendo el video Nena, dale ve que tu eres Tela, tu casa, habla Tú eres la del video, vamos Tú eres la del video Y lo que quieras Conmigo tú te vas a dejar Y lo que quieras Y lo que quieras Hela, de la mano De la mano Crédito Orleans, el jeans En la mano Negacys final Vaya y se la never plana Cue uno de la cama Haliade en las tantas Negacys final Vaya y se Plana Dragas, wall Da O Isla Ay Panda Shena A Banda Ay Panda Panda De que él él no puede estar aquí para 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 el de los de que me ve se pase que me ve se pase que me ve ese pase esto mamá pero es la mejor eso para arriba eso muy bien muy bien eso es